Dame una arepa. Enseguida caballero. Se está quemando algo. Sí, es mi corazón. Es mi corazón quejarte por el desprecio de una mujer. Es un fuego lento que destruye mi corazón. Me da risa pensar que crea que yo no puedo vivir sin su amor. Y hoy me río de ella. Ja, 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 ja. 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 De todas me río yo. Y si me preguntan por ella, les diré pues qué sé yo. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. De todas me río yo. Ay, pero ya vengan a los bomberos que por dentro me quemo yo. Ja, ja, ja. De todas me río yo. 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 Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. De todas me río yo. Yo no quiero putifarra, esa chica me quemó Ja, 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 oh, 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 de todas me río yo A gozar en Venezuela, que lo otro lo pongo yo Ja, 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 oh, 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 de todas me río yo Cada vez que me acuerdo de Brasil, me río de Janeiro Ja, 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 oh, 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 de todas me río yo Ja, 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 oh, 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 de todas me río yo Que todas me río yo, que todas me río yo Que todas me río yo, que todas me río yo Ay, yo me río de ella, porque ella a mí me quemó Que todas me río yo, yo no quiero saber de ella Que todas me río yo, que todas me río yo Ay, yo me río de ella, porque ella a mí me quemó Ay, yo me río yo, que todas me río yo